¡Suscríbete al canal! Somos, dicen, el último reducto o el último bastión otomí en San Juan Ixtenco, en el estado de Tlaxcala. Y entonces, un grupo de padres de familia, a raíz de que existen dos escuelas de nivel básico en lengua materna, ellos deciden promover la lengua por medio del canto. Entonces, un proyecto que inicia hace aproximadamente tres años, y un servidor, y mis dos compañeros maestros, estamos a cargo de ellos a raíz de un año y meses para acá, un año y cuatro meses, trabajando con estos niños, y haciendo esto que es maravilloso de rescatar la lengua materna, y promoverla en el estado, en nuestro municipio obviamente, y a donde lleguemos a nivel nacional, y por qué no, el plan es llegar a niveles internacionales. Que conozcan Ixtenco, porque aparte es muy conocido, el municipio, un pueblito de arte, cultura y tradición, con cuestiones muy arraigadas, y pues bueno, con el placer de estar aquí con ustedes en la hora nacional. A ver Uriel, vente para acá, cuéntanos, ¿cómo llegaste al coro? ¿Qué estabas haciendo el día que surgió la oportunidad? Cuéntanos. Bueno, pues, bueno, íbamos pasando con mi mamá y mi hermana por la institución de la presidencia, cuando de repente vimos un cartel que decía, clases de otomí para formar un coro, y ahí fue cuando mi hermana dijo que si, oye Uriel, ¿no te interesa aprender otomí o pertenecer a un coro? Y dije, sí, bueno, pues me gusta la música, y un complemento para ella es el canto, y así fue como me empecé a juntar con el coro, y ahorita conformo uno de los 26 niños. Eso. ¿Y ustedes, Betsabe y Sandra, cómo llegaron al coro? Yo, mi mamá me había dicho que estaban formando un coro, yo iba en cuarto grado, y le dije, bueno, sí, me interesa la música, y me metió al coro, y fue cuando conocí a mis compañeros, y conformé el coro, con el coro. ¿Y tú, Betsabe? Bueno, yo entré al coro por parte de una de mis primas que me dijo que estaba un coro formado por la lengua otomí, y pues me metí, y ese día, pues, me dormí con muchas ganas de al día siguiente despertar cantando. ¡Ay, qué bonito! La Hora Nacional, 80 años.